Y la violencia sigue acabando con la tranquilidad en Afganistán, pese al esfuerzo de las autoridades por controlarla. Sin pensarlo un solo segundo, un atacante suicida explotó su coche bomba en el centro de la capital, matando a 17 civiles e hiriendo a 39 más. Las autoridades acusaron a las milicias del Talibán por este atentado y aseguraron que este crimen no quedará impune. Varias de las víctimas fueron llevadas a un hospital de la zona, donde cinco de ellas permanecen en estado crítico.